3, 3, 3, vete y la... Ah, 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 por favor no te olvides de mandar pelo al 11, 111 te podes ganar 10 luquitas. Ay, como te olvides para que una semana, ahí son 12 menos 20, ya como vuela el tiempo y la mañana, y la mañana sobre todo. Por favor. Ay, déjame el mal, déjame, por favor. Decime una cosa, ¿y cómo era la vida allá cuando estabas en Rumania con el... Ay, aburrida, engordé como 5 kilos. Pero se juntaba con las mujeres y los otros jugadores. El tema era que había de todos los países, entonces una hablaba en portugués, la otra hablaba en inglés, la otra hablaba en, no sé, en todos los idiomas, pero yo estaba con una amiga Lu, que era argentina, que tenía... ¿Y se juntaban así, se juntaban de juntarse? Yo con mi amiga argentina, después el resto era, a ver, nada, estar todo el día en tu casa, todo el día, mirando novelas, porque Rumania es el único canal en español que hay, un canal de novelas, así que miraba novelas mexicanas todo el día, y la salida de la semana era ir a la cancha. Ah, sí, iban todas juntas, eran como... No, llegabas, pero las veías a todas con una producción, peluquería, tapados de piel, cartera de marca, los estiletas así por ir a la cancha. Yo me aparecía en Yoguineta y me decía, tú, Cristian, pero vos te diste cuenta cómo viniste, sí, a la cancha, en Yoguineta y zapatillas. Te juro que eso es para hacer un libro, así que la verdad que te agradezco, Mala, y después te aplaudo para Mala Granata que vino a pasar esta mañana con nosotros. La verdad, un placer. Un placer, me encanta el presente que estás teniendo, te deseo todo lo mejor, así que la verdad seguí así. Porque la verdad, mirá cómo está yendo. Ven y ven, te acompaño, te acompaño. Esto, no miren tanto ustedes, átramas. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por supuesto, vieron que pincó de mal. Dios, no pudo creer, qué día. No te vamos a dar. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Llegó, llegó en un momento. Mire qué contraste. Yo así, yo como la señora de la casa, Usted el peón que viene con este día frío A darme un poco de calor ¿Cómo anda? Y ahora que lo veo usted un poco mejor Mi reina tropical Ay, basta, basta ¿Qué viene a hacer, Salamero? Mi reina tropical, le vengo a traer ¿Sabes que hay mucha inseguridad? Ya lo sé Así que Vengo a tomar medidas ¿Sí? 90, 60 No, 62 porque comía Bueno ¿Qué me trae? Ay, no Vengo esquivando cacos Vengo esquivando ladrones que me tiran zancadillas Para traerle en este día 23 de mayo Día de Santurco enamorado Ah, yo me sigo Hay un día que me perdí Ay Un anillo No, no lo puedo No lo puedo aceptar Bueno, bueno, sí, está bien No lo puedo creer Qué divino que es Esmeraldas negras Del Atlántico Yo sabía que había brillantes negros Pero esmeraldas negras Nunca había escuchado Esmeraldas negras del Atlántico La verdad que me encanta Miren lo que late mi corazón por usted Yo le digo una cosa Hablando de corazón Me acordé Me acordé Me acordé Me acordé una historia muy importante Que se la voy a Se las voy a contar ¿Me espero un segundito? Sí ¿Me espero un segundito? La espero Porque esta es una historia Hoy estamos así En un día que va a pasar de todo Esta es la historia de dos amigas ¿A quién no le pasó? Vos que quizás estás en tu casa Ahora Pensando Y decís ¿Qué apuntes que una vez Tenés una amiga Que se separa del marido? Vos sin querer Un día, pues a ti mirada Te enamoraste ¿Cómo se lo decís? ¿Cómo le decís? Digo ¿Estará bien hacerlo? Digo ¿Meterte con el ex De tu mejor amiga? No lo sé Esa es la historia de hoy Hoy Baja el cuadro Se co-visita Esta es una situación cotidiana De casa Entonces La amiga viene a visitar Yo voy a ser la amiga Que vengo a visitar a la otra ¿Viste? 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 ¿Viste a tu casa? Entonces Prepárense Para la acción ¿Por qué van a vivir Una escena De alto contenido dramático? ¡No! ¡No! ¡La música va después! ¡Primero va a charla! ¡Y la entallamos! ¡Pero tú lo hacen a propósito! ¡Timbre! ¡Ay mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Elsa? ¿Qué dices? ¡Tanto tiempo! ¡Ay sí! ¡Qué divino! ¿Cuánto hace que no nos vemos? Sí Cuando yo dije ¿Por qué me llamó? Me quedé re preocupada Dije Voy a preparar un buen Un buen tecito Lo que lo único Que no te compré es con él Elsa Tengo algo que confesarte ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor Por favor Oyeme No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí Realmente una mujer Sé que tú Creerás Que eres solo un juego Entre los dos Te juro que esta vez Me enamoré Como nunca Amiga mía Sé que estoy quitándote El hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote Y entiendo mi agonía Amiga mía Si tú sieras Qué difícil Eres decir Amiga mía No hago tanto Y sé también Que eres mi amor Esa vez De las dos No soy fiel Fierde Has sido tú Feliz Lo mejor Fue para ti Y jamás Pensaste en mí Para ti Sé que soy La gran culpa Soy el ladrón Recuerda Lo de ustedes Terminó Antes que Llegar Amiga mía Que estoy quitándote La luz De tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote Y senta mi agonía Amiga mía Si tú sieras Qué difícil Es decir Que eres de ahora Amiga mía Lo amo tanto Y sé también Que eres mi amor Amiga mía Sé que soy quitándote La luz De tu vida Amiga mía Es mi amor Amiga mía Es mi amor Amiga mía No puede ser Es así Ese es el dilema Es si con el amigo Mi amiga No con el amigo Mi amiga No lo sé Lo único que sé Que yo estoy feliz Porque nunca esperé esto Me gustó Me encantó Solo para usted Dios lo que es Esto costó Usted sí que piensa Nadie Lo que fue Tuve que vender Muchas cosas De la cubierta La ola de atracos Continúa Y veo que aún Usted no ha puesto Los sensores Ya conectó Todo Mientras yo hablaba Con la granata Conectó todo El dispositivo Eléctrico ¿Sabés qué son? Son sistemas De alarma Querida mía Porque no sé Si vos vivís Adentro de un rulero O no te das cuenta Y no te enterás De las cosas que pasan Sí que me entero Sí que me entero ¿Qué te pensás Que soy como vos Que no estoy informando A ver si un diario Ni siquiera Para saber si estén Ahora Seguramente Yo lo veo mal Lo veo mal últimamente Está distraído No sé en qué andará Pero sé que usted No sabe colocar la alarma Así que voy a tener Que llamar a un ingeniero Que lo pueda hacer Pero si yo ya lo hice Lo quedó bárbaro Señor Sí, ¿estás segura? Por favor No va a haber un robo más No va a haber un robo más Es que es eso Es que es porque Es un sistema De última generación Que no falla No me creo Yo tengo todas mis propiedades Inclusive en Los Ángeles En Hollywood Ah, sí Ustedes en una garita Una garita de bomberos Tengo ahí ¿Dónde quedó? ¿Te ubicás más o menos? ¿Los Ángeles? Mi amor Fui cuatro veces No te creo No, bueno Mirá la película 平